¿Cuántos registros van a pasar por revisión? La primera, la comisión ad hoc que creamos, tiene un tiempo de 15 días, le habíamos planteado. Lo que hemos visto es el gran reto. El gran reto es que tenemos al menos 600 registros, 567 me parece que son de productos de leche, que van a tener que pasar por esa revisión. Solamente de pura vida, de manera más o menos grosera, hay alrededor de 40 diferentes formulaciones que tienen que pasar. La Procuraduría está trabajando en la revisión y va a continuar trabajando en la revisión de los expedientes y va a poder tipificar cuáles son las sanciones, las sanciones penales y cuáles serían las sanciones económicas. Sí, pues son 570 los productos lácteos, incluidas las fórmulas, estas que se consumen en la primera infancia. ¿Saben cuántas hay en el Perú? En todo el país. 145 que son las que se venden, las que están en las bodegas, en los supermercados, en los mercados. Todo eso va a pasar por una revisión, por un análisis. Así lo ha dicho la ministra de la Mujer. Lo triste o lo preocupante es que esto suceda luego de que en Panamá se pusieran las pilas y determinaran que la leche pura vida no era leche evaporada, que tampoco era leche de vaca, sino leche mezclada. Pero el problema no viene de ahora. Nosotros lo dijimos hace algunos días, la semana pasada, si no me equivoco, efectivamente, martes o miércoles. Antes solamente se podía comercializar la leche evaporada o la leche pura, que es aquella que sale de la vaca y va directamente al envase. Luego, en el 2008, se permitió en el gobierno de Alan García que esto se modifique, que cambie, que varíe y que se permita, se le dé apertura en el mercado a las famosas leches mezcladas, que no sabíamos que las vendían hasta que descubrimos que pura vida era una de ellas. Y ese es el kit del asunto, porque ahora mismo no sabemos ni siquiera qué estamos consumiendo y tenemos que esperar que el Ministerio de Salud salga con toda su lista de los productos que realmente alimentan, que no alimentan o, por último, los que cumplen con los que dicen en el etiquetado. Porque, finalmente, si yo sé que esto de aquí que voy a comer es comida chatarra, me hago responsable y digo, me gusta la comida chatarra, pero yo voy a comer un producto que creo que es sano y tengo que creer en lo que me dice la etiqueta para que no me den gato por riebre. En fin, personal de fiscalización de la municipalidad